Gracias Jesús Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande ¿Verdad? ¿Te quites las cosas o no me estáis? Por determinado eres Él Sobre toda nueva eres Él La esperanza solo en ti pondré Nada se compara a tu poder Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Tú eres grande No hay temor No hay temor Más grande que El gran yo soy No hay rencor Ni acusación Ni acusación Más grande que El gran yo soy El gran yo soy No hay rencor No hay rencor Más grande que El gran yo soy No hay rencor Ni acusación Ni acusación Ni acusación Más grande que El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy No hay rencor No hay rencor Ni acusación 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 Mucho más grande, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande, más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande.